A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 16. Lo que está antes no lo tomo en cuenta porque no quiero desviarme del tema. Voy a empezar donde dice el Evangelio y le leo lo que dice ahí ya todo junto. El Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Puede tomar su asiento. Una vez más, les invito hermanos, hermanas, a que pongamos atención a la palabra de Dios y a que pongamos atención a lo que Dios les diga, mis palabras. ¿Por qué razón? Porque hermanos, estamos viviendo un cristianismo que no es lo que necesitamos en estos días. Es decir, no necesitamos nada más acudir a un lugar a escuchar algo de la palabra de Dios. Es decir, no es que lo que sea, no señor, necesitamos centrarnos en lo que necesitamos en este tiempo. Ya estamos entrando en un tiempo tan peligroso como usted no tiene una idea y viene peor todavía. Y si nosotros no nos metemos en este nivel de lo espiritual, vamos a llorar al final y no vamos a servir para nada en la obra del Señor. Primero, tenemos que tener resistencia en lo que venga y aparte de eso tenemos que hacer algo para la gloria de Dios. Entonces, la Biblia dice acá el apóstol Pablo y una vez más le digo, pongamos atención en lo que dicen personas como el apóstol Pablo. Para mí, en lo personal, el apóstol Pablo es el que le sigue a Cristo en lo espiritual. Todavía con un testimonio más fuerte que el del apóstol Pedro, el del apóstol Juan, que trabajaron ellos con el Señor. Pero para mí el apóstol Pablo es un hombre que tuvo unas revelaciones tremendas en lo espiritual. Y desde su conversión fue algo tremendo porque el Señor se le manifestó y Pablo solamente dice que se dio cuenta del poder de Dios, que una luz del cielo se le manifestó y ahí comenzó su carrera. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 1.16, Como le digo al principio, no lo menciono porque no quiero desviarme con otro tema. Pero le leo aquí donde dice la palabra de Dios, el Evangelio, para que nos demos cuenta sobre qué vamos a estar meditando. Cuando usted tenga tiempo, lea Marcos, ahorita no lo lea. Cuando tenga tiempo, lea Marcos, y en Marcos comienza Marcos diciendo el Evangelio de Jesucristo. Fíjese bien, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo. Y esto es muy profundo, por eso le digo, hermanos, hermanas, vamos a meternos en lo que es lo espiritual, lo real de las cosas de Dios. Marcos fue uno de los que escribió acerca de lo que es en sí el Evangelio. Y Marcos, hermanos, escribía más para los gentiles. Marcos estaba, de cierta manera, escribiendo para que la iglesia en Roma conociera lo que era el poder de Dios. Quiero que me vaya siguiendo ahí. Si ustedes notan, Marcos al principio comienza diciendo el Evangelio de Cristo, directamente el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de Cristo. Y es que eso, hermanos, la gente lo tenía muy en su mente. ¿Por qué? Porque la gente en Roma estaban acostumbrados a ver a aquellos guerreros, a aquellos hombres que llevaban multitudes, los que tenían Roma para invadir otros países, se iban por meses posiblemente y conquistaban otro país y venían. Y siempre la gente, hermanos, esperaba las noticias que traía aquel general romano. La gente estaba impaciente cuando venían aquellos hombres, guerreros, que iban a conquistar otros lugares. Entonces, cuando venían, se reunía la gente y ellos daban cuenta de lo que habían conquistado. Entonces, Marcos, hermanos, Dios lo iluminó para empezar hablando de las buenas nuevas de Jesucristo, desviando la mirada de los hombres que eran gentiles y que eran conocedores del Imperio Romano para que ellos desviaran su mirada a otro general. Y este general era Jesús, el Cristo. Por eso dice las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, las buenas noticias del conquistador, el general, el Cristo de la gloria. Ojalá que me entiendan, hermanos. Entonces, aquí, acabamos de leer que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, a la iglesia cristiana, y le dice, El Evangelio es poder de Dios para salvación. Fíjense bien, a todo aquel que cree. El Evangelio, nosotros, hermanos, por lo regular, yo le aseguro que la gran mayoría de los que estamos aquí y la gran mayoría de los que me estén escuchando a través de la radio, la televisión, cuando oyen la palabra Evangelio, cuando oímos la palabra Evangelio, nos parece algo simple, algo común. Y la palabra Evangelio no es algo simple, no es algo común. Son las buenas noticias que vienen del cielo. Las buenas noticias de que se derramaba la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Las buenas nuevas de que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, mi hermano, mi hermana, esto es algo muy grande, esto es algo muy fuerte, esto es algo muy especial, muy glorioso. Entonces, recordemos esto. Vamos a darnos una idea de lo que tenemos de lo que tenemos. Fíjense bien, de lo que tenemos. Dice, el Evangelio es poder de Dios. Óigale, el Evangelio es poder de Dios. Hablar del Evangelio, hermanos, es hablar de todo lo que tiene que ver con el plan de salvación de Dios. Entonces, empezando nada más, el apóstol Pablo dice aquí, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, hermano, hermana, es una forma de vida nuestra. Una forma de vida, no de cada año. No es algo que recordamos cada año. El Evangelio es tu vida. La buena noticia te envolvió. Lo que Cristo hizo, te absorbió. Lo que Cristo hizo, te tomó. Lo que Cristo hizo, te cambió. Lo que Cristo hizo, te movió. De las tinieblas a la luz, al mirarle de Cristo. Gloria a Dios. Oiga bien. Díjense bien lo que le voy a decir. Y va a haber personas que lo van a creer y van a ver cosas grandes en su vida. Así de sencillo. Cualquiera se da una idea que el Evangelio es parte de su vida. El Evangelio es su ambiente. El Evangelio es su medio de vida. Como el agua es el medio de vida de los peces. Como el aire es el medio de vida de las aves porque allá se mueve. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está entendiendo? De manera que cuando usted lea la palabra Evangelio, tenga una idea bien clara. ¿Evangelio qué es Evangelio? Evangelio es mi ambiente. Evangelio es mi vida. Evangelio es el reino de Dios en medio nuestro. Es donde yo vivo, donde yo me muevo, donde yo ahora estoy morando, aún estando en esta tierra. Grábese esto. Cuando usted se dé cuenta de esto, usted, mi hermano, mi hermana, ya no va a ser el mismo. Porque una vez más le digo, y me voy a entretener mucho, pero les voy a dedicar mucho tiempo a los que se quieren preparar para servir al Señor porque necesitamos entender esto. Les dije a los ministros, a los pastores, tenemos muchos pastores en muchos lugares, hasta en Argentina. Y yo les dije, hermanos, dejen todo lo que ustedes están poniendo. Dejen todo. Entren por aquí. Porque necesitamos entender esto. Necesitamos tener la revelación de esto. Y le digo, si usted empieza a tener la revelación de parte de Dios, prepárese porque va a tener revelaciones, va a tener sueños, va a tener experiencias con el poder de Dios. Yo muchas veces les digo, cuando yo les hablo por el canal o les escribo en Facebook, yo les cuento muchas cosas. Y muchos hermanos seguramente que lo creen, pero habrá muchos otros que andan y dicen, está loco ese viejo. Esta madrugada, hermanos, a eso de las dos de la mañana me despertaba para trabajar, me había acostado un rato, y a las dos de la mañana me despertó algo. Y me despertó algo que me encontraba yo en un lugar donde había muchos carros y la gente moviéndose así, muy común. Había un mercado detrás de mí. Había movimiento de gente y los carros que estaban ahí eran carros de la gente que entraba a comprar y salía. Y estaba yo sentado en la defensa de un carro, de la defensa de atrás, recargado. Y en eso salió un jovencito de unos 11 o 12 años. Y salió solito de allá del mercado. Y venía predicando, pero con un gozo y con un poder tremendo. Ese muchachito venía predicando. Y se paró junto a mí y empezó ahí donde yo estaba empezó a gritar y temblaba y se gozaba. Y hermanos, en eso estaba cuando llega alguien que se supone que era el líder de esos jovencitos. Otro joven también de unos 25 años como que era el que los traía por ahí para que predicaran. Y viene este joven líder de ellos y lo ve bien emocionado y viene y le dice ¿sabes qué? No es así. Cálmate. Es de esta manera y empezó a chulcarle. Y yo ya estaba llorando con lo que estaba predicando el muchachito. Entonces le dije yo al joven aquel le digo hijo, déjalo. A mí no me dijo nada. Y me dijo lo dejo hermano déjeme, déjeme. Y le dije al muchachito date gusto, suéltate. No hermano se agarró y no paraba. En eso abrí los ojos y ya me puse a trabajar. Hay muchas cosas que yo veo ¿qué es? ¿quién es? ¿quién viene? Qué sé yo son experiencias muy serias. Yo no sé qué significa pero algo significa. Entonces hermanos una vez más debemos entrar en un nivel no en otro nivel sino sino en el nivel que se movieron los primeros cristianos. Díganse bien lo que le digo. Porque podemos decir que andamos bien pero no es cierto. Pero ¿por qué no es cierto hermano Rodríguez? Porque habemos iglesias por donde quiera. Y yo le digo hermano la mayoría de iglesias solamente abren dos o tres días a la semana. Ahorita pueden decir que por causa de la pandemia pero antes de la pandemia habrían dos o tres días a la semana. Hay muchas iglesias así. Yo ahorita ando buscando una iglesia hermanos hay iglesias solas hay iglesias que no las ocupan y les digo que me la renden y no la pueden rentar. ¿Por qué? Porque son dueños de la iglesia. Dios santo si yo no ocupo la iglesia y hay alguien que la quiero usar y es de Dios y es para la gloria de Dios úsela. Pero no hay esa visión porque estamos agarrados de las cosas materiales no tenemos visión espiritual. Miren donde estamos y la gente nos va a ver. Aquí estamos al aire libre está fresco está rico gloria a Dios pero aquí estamos y estamos armando algo especial acá. Estamos comenzando algo especial acá. Bendito el nombre del Señor. Bendito bendito una vez más me voy a ir paso a paso no voy a irme tan rápido aquí. Estamos leyendo Romanos 1 16 donde el apóstol Pablo dice refiriéndose al evangelio dice el evangelio es poder de Dios para salvación. Eso nos dice mucho. ¿Cuántas gentes hay que están en estado de condenación? Millones millones y millones ¿Cuánta gente anda en la maldad? Ya la maldad nos está superando ya los cristianos le tenemos miedo a la violencia le tenemos miedo a la gente que anda por ahí secuestrando y matando le tenemos miedo ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos entonces? Ya nos están superando y que dice la palabra de Dios el evangelio es poder de Dios para el apóstol Pablo el evangelio era poder de Dios fíjense bien dice el evangelio es poder de Dios potencia de Dios si me está entendiendo para salvación dice hermanos yo tuve algunas pequeñas experiencias pero le voy a contar de dos llegué a la ciudad de Chihuahua Chihuahua en México una ciudad muy grande hice una campaña en un gimnasio que se llama M. Quevedo ahí en el centro hice el anuncio porque tenía programa de radio hice el anuncio y el gimnasio era enorme y se me llenó completamente les prediqué el mensaje del evangelio por ahí está grabado ya lo va a ver usted les prediqué el mensaje del evangelio y les hice el llamamiento entregarle la vida al señor y sabe que pasó se quedaron solas las graderías y después cuando salía la gente me abrazaba y me decía nunca habíamos sabido de esto hoy se nos abre la mente a estas cosas allá en San Salvador en el gimnasio nacional un lugar muy grande también les prediqué el evangelio por ahí lo va a ver usted en la televisión que andaba yo caminando allá por las gradas y el hermano Héctor Linares el pastor Héctor Linares detrás de mí con el vaso de agua ahí yo predicándoles allá arriba cuando les hice la invitación hermanos ríos de gente venían a entregarle la vida al señor y a reconciliarse con el señor ¿por qué? porque Rafael Rodríguez era muy buen predicador no hombre porque se le da lugar al poder de Dios que viene en el evangelio el evangelio es poder de Dios para salvación es poder de Dios para que te goces para que te regocires ¿si lo entiendes hermano? miren allá en Centroamérica inventaron esto yo no lo había escuchado en otro lado en Centroamérica empecé a escuchar que decían los evangélicos los evangélicos los evangélicos en México nunca lo escuché en Centroamérica los evangélicos ¿qué quiere decir evangélico? quiere decir que antes eras simplemente un ciudadano común ahora el evangelio te había atrapado los evangélicos acuérdese de esto grábese esto alguien va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios yo no me estoy emocionando hermano hace 30 años yo hacía yo hacía predicaciones yo predicaba para que el Señor hiciera llamamientos aquí en el centro de Los Ángeles hace 30 años atrás yo hacía servicios para que Dios hiciera llamamientos y ahí en medio de la gente se levantaban llorando y gritando y a la hora que terminaba el servicio oraba por ellos y se iban a su tierra a predicar hay muchos que andan por allá me encontré en Oaxaca un hombre el cual traía una ven grande y un letrero que decía una voz que clama en el desierto cuando fue a visitarme que hice una campaña por allá en Oaxaca llegó aquel hombre y lo primero que dijo perdónenme hermano porque le robé el logotipo de una voz que clama en el desierto y le dijo no no te preocupes y me dijo pero usted tuvo la culpa porque usted oró por mí y yo me vine le dije que quería venirme a mi tierra a predicar la palabra usted oró por mí yo me vine y me dijo quiero que cuando usted quiera hacer una campaña por aquí me diga tengo 19 iglesias con mucha gente para respaldarlo cuando usted quiera hacer una campaña acá desde que me vine empecé a trabajar y tengo casi 20 iglesias con mucha gente moviéndose todo esto en Oaxaca México ¿por qué? porque el evangelio es poder de Dios acuérdate evangelio ahora la palabra evangelio es algo común para nosotros y si te llaman evangélico también te identificas ¿es usted evangélico? sí por la gracia de Dios que te están diciendo pertenece usted al evangelio el evangelio lo atrapó el evangelio lo arropó el evangelio lo cubrió fíjese bien lo que le estoy diciendo y el apóstol Pablo dice el evangelio es poder de Dios si el evangelio te atrapó ¿qué te atrapó? el poder de Dios y tuvo que haber poder de Dios para que tú te entregaras a Cristo si no hay poder de Dios no hay tan cosa imagínate yo les digo a los hermanos yo me crié en un hogar muy religioso tan religioso que a los seis años aproximadamente me mandaron a la casa de mi abuelita la mamá de mi papá a aprender el rosario después que lo aprendí allá me mandaron con la abuelita la mamá de mi mamá a aprender el rosario y yo les dije ya lo sé venga usted acá porque lo va a aprender acá ¿a poco le decimos diferente? y si lo decían diferente porque mi abuelita la mamá de mi papá nos enseñó el rosario pero no nos enseñó la letanía y allá con mi madre sí el asunto es este que yo estaba en un lugar yo estaba viviendo en un hogar muy religioso donde yo vivía con la hermana de mi madre que para mí fue como mi madre porque me fui a ayudarles allá que eran mujeres solas entraba usted a la recámara antes no había casas de cinco recámaras era la casa de una recámara grandota y ahí dormíamos todos y a la entrada había un crucifijo de este tamaño mire con pelo natural cada jueves mi madre lo limpiaba y lo adornaba y le ponía flores y toda la cosa entrando lo primero que usted veía era aquella imagen éramos familias no religiosas lo que más me caía mal eran los aleluyas ahí había una colonia la hermosa provincia y nosotros los hacíamos ver su suerte a toda esa gente lo que menos quería yo era ser aleluya y vine a Estados Unidos y un día vino una mujer a mi casa y nos trajo el evangelio y de la noche a la mañana aparecí con la biblia debajo del brazo ¿por qué? ¿por qué cree usted? porque el evangelio es poder de Dios se acabó la religiosidad el Señor me atrapó me atrapó el evangelio hermano cuando tú hablas la palabra evangelio haz de cuenta que estás hablando de un edificio y ese edificio tiene dos bases tremendas que es la muerte y la resurrección de Cristo no hay algo que sea más sólido que eso fíjate bien ya en lo que es la obra no estamos hablando de la gracia de Dios estamos hablando de lo que se hace para reconciliar al hombre con Dios de manera que hablar de la muerte y la resurrección de Cristo es hablar del evangelio ¿si me estás entendiendo hermano? y hablar del evangelio es hablar de la muerte y resurrección de Cristo entonces necesitamos aprender que estamos en el evangelio entramos al evangelio somos parte del evangelio si somos parte del evangelio somos parte del poder de Dios si el evangelio nos ha invadido nos ha invadido el poder de Dios si practicamos el evangelio estamos en medio del poder de Dios pero eso hermanos como que no lo tomamos en cuenta caemos en una rutina y déjeme decirle hay muchos predicadores que ya no quedan muchos porque ya muchos se fueron algunos se fueron al mundo porque ahora ya se hicieron negociantes ya se hicieron comerciantes y ya no predican la palabra de Dios que predicaban antes otros ya se murieron oiga bien pero aquí estamos y necesitamos meternos en la realidad porque estamos muy acostumbrados solamente a ir a la iglesia y saber que vamos a cantarle aunque le vamos a cantar al Señor vamos a ir a escuchar la predicación que predicación puede que sea no hermano perdóneme que vamos a predicar los predicadores lo que yo sienta que es de Dios no es lo que usted sienta lo que es no es lo que usted sienta que es de Dios no es lo que yo sienta que es de Dios es lo que Dios me revele en las noches de búsqueda en su presencia es lo que necesitamos por ejemplo en estos días necesitamos así como se está buscando la vacuna para poder contrarrestar el virus del COVID-19 también el Señor quiere inyectarnos ese evangelio de poder ese evangelio glorioso quiere inyectarnos hermanos que eso que nos haga a movernos movernos con libertad y cualquiera puede decir pues ese hermano se está emocionando no hombre 43 años de emoción y además si fuera por eso pues el hermano Rodríguez quisiera tener una tremenda catedral de los que muchos tienen por aquí pero mire que gusto estar aquí feliz de la vida aquí estoy ¿por qué? porque este es el evangelio este es el poder de Dios eso es lo que Dios quiere que se mueva y entre nosotros se tiene que mover algo especial ordena bien lo que les voy a decir si el Señor no viene antes yo creo que yo no tengo a lo que yo pienso posiblemente no tenga más de 15 años 15 años se van en un rato pero por mucho pero por mucho que tenga si acaso voy a tener 10 a 15 años si llego a 10 ya fue mucho pero hay que hay que ser honestos hay que ser claros hermanos ya voy a cumplir 71 años en 9 años son 80 un ser humano de 80 años ya no tiene casi fuerzas ya hay que estar por ahí tranquilo saliendo a que le dé el sol y metiéndolo a que vaya la sombra porque ya no se puede levantar el viejo de ahí si me entiende hermano entonces yo le he pedido al Señor que si son 8 años o son 10 años o son 15 años me los dé con fuerzas para meter a muchos en la experiencia no una experiencia que yo no imagino una experiencia que yo la he vivido y que todavía me siento con la fuerza de meter a cualquiera a donde yo me he metido y a donde yo puedo entrar a cualquier hora así es que mi hermano mi hermana grávese eso no se olvide de esto el evangelio es poder de Dios para salvación tenemos que creer todavía que Dios puede rescatar muchas almas para su gloria para su honra hay gente que está viendo la televisión y es gente que de pronto buscando algo que llenara el vacío que traía acá adentro se quedó con la televisión se quedó con el canal hay mucha gente todavía y si mucha gente no quiere es porque a veces no se le llega con esa influencia del poder de Dios es algo una rutina que ya los envolvió también a ellos y no lo suelta el diablo no lo suelta ya te voy a leer más adelante lo que le dijo el señor Jesús a Pablo dijo yo te he llamado para que saques a los que están en tinieblas y los traigas a la luz así acuérdese de esto le va a sonar un poco repetitivo le va a sonar un poco cansado pero más cansado es lo que estamos viviendo sin una experiencia no sé si me explico más cansado es que a veces estamos viviendo un cristianismo forzado que estamos forzándonos para vivir la vida cristiana la vida cristiana hermanos es una vida que se nos envuelve solita usted no necesita batallar nada se batalla más cuando uno no está bien metido con el señor porque está luchando entre dos mundos no hay como que usted se meta por dentro del camino del señor y usted va a sentir más fácil la vida cristiana es más difícil cuando está con un pie fuera y el otro también porque no pueden estar con un pie fuera y otro adentro ¿verdad? no sé si me explico bueno grábese esto y mis ojos ¿quién se los llevó? a ver gloria a Dios hermanos hermanas gócese mire que hermoso ambiente gloria a Dios aleluya una vez más romanos 1 16 solamente le leo donde dice el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en la biblia Dios habla hoy dice el evangelio es poder de Dios oiga para que todos los que creen alcancen salvación en otras palabras el evangelio es poder de Dios para que todo aquel que alcance a escuchar alcance la salvación no sé si le ha pasado que usted dice bueno pero ¿por qué fulanito de tal no quiere si oye y oye y no quiere que está escuchando será que está escuchando algo que no le llena allá adentro que no le llega al corazón llegué a Guatemala para los guatemaltecos hay una ciudad antigua muy hermosa que así se llama antigua Guatemala y es un lugar donde hay muchas tiendas de ropa muy bonita es un lugar turístico y había un hombre ahí donde había muchas telas y muchos regalos y muchas cosas y llegué a buscar comprar algo para traer un regalito y cuando llegamos dos o tres hermanos hermano pase para acá mire hermano esto está más bonito mire hermano porque no se lleva esto el hombre que estaba ahí dijo son hermanos le digo si por la gracia de Dios y dijo yo soy caído así eso es muy normal allá en Guatemala yo soy caído y lo agarré se dio la vuelta y le di la vuelta y le di la vuelta yo ven por acá le digo que dijiste que soy caído le digo y así tan fácil lo dices te das cuenta que estás en el mismo infierno te volviste a donde te tenía el diablo y lo dices tan fácil no te das cuenta de lo que estás diciendo y seguía hablándole más y de pronto se quedó y se quedó asustado y me dijo nunca me habían hablado así fíjese nada más se quedó asustado se quedó sorprendido y se quedó pensando y le digo y que vas a hacer ahora dijo pues yo creo que voy a reconciliar así porque hermano porque no se siente aquella responsabilidad para decirle a la persona o tu no sientes la fuerza de Dios para decir algo si me entienden hermano necesitamos eso eso que te mueva a ti a hacer algo que te mueva a buscar de Dios yo siempre les digo hermanos hace cuánto que no los veía hace un año y hace un año antes de irme a mi tierra a descansar unos días les decía y cuándo se van a morir y si hoy les digo hoy les va a preocupar más porque muchos de los que estuvieron cuando yo estuve hace un año y les dije cuándo se van a morir ya se murieron y otros ya casi se morían fíjense bien pero a veces como que no estamos conscientes de eso y por qué nos dice hermano cuándo se van a morir porque necesito y Dios quiere que usted esté consciente de que está aquí para morir o para condenarse o para irse con el Señor así si no está bien con el Señor se muere y se va a la condenación está bien con el Señor se muere y se va con Cristo está aquí hoy mañana no está así de sencillo en días pasados hermanos a mi me llegaban noticias créame a mi me duele cuando alguien de los hermanos se va varios hermanos en unas dos semanas como cuatro noticias incluyendo la del hermano que está por ahí y le duele a uno tremendamente pues somos familia pero le digo nosotros debemos estar preparados y lo que nos prepara es ese ambiente esa influencia hay una escritura que el apóstol Pablo les escribió les mandó a los efesios a los cristianos en Éfeso y les dijo oiga bien no os embriagueis con vino en el cual hay disolución más bien ser llenos del Espíritu Santo si me entiendes hermano los varones que están aquí que probaron el vino hermano usted se tomaba algo de vino y empezaba a calentarse de la sangre y con unos dos o tres vinos ya usted ya no sentía miedo si sería no sentía dolor ya no sentía sueño ya no sentía tristeza era otro completamente otro completamente y el apóstol Pablo dice sabe que algo similar a lo que hace el vino que era lo que más se conoció en ese tiempo hoy las drogas y todo eso pero algo similar al efecto que causa el vino es lo que causa el Espíritu Santo fíjese bien es lo que hace el Espíritu Santo es triste hermanos que de pronto busquemos ir a la iglesia y vayamos pensando en que entre menos tiempo estemos en la iglesia es mejor hay muchas iglesias hermano que usted ve el horario y dice de las 10 a las 11 y media el domingo o de las 6 a las 8 que hace de las 6 a las 8 apenas está medio despertando ahí que hace o que va a hacer a la casa después de eso que le damos al Señor tenemos 24 horas y si decimos le voy a dar al Señor pues hermano solo tengo para darle 2 horas y cada cuando cada 3 días hermano cuenta 7 días por 24 y de ahí nada más resta 6 horas porque se tienen 3 días de servicio a Dios no le das nada y no es lo que le des a Dios no es lo que yo le de a Dios a Dios no le damos nada entre más vas a buscar de Dios es porque Dios te da más es porque tienes más de Dios no le das tú nada a Dios piensa en algo yo durante la noche me levanto varias veces o de pronto me canso me acuesto un rato me tiro de barriga y al rato me levanto y ya estoy otra vez ahí ahora que le estoy dando a Dios yo nada que me está dando Dios a mi todo me da ánimo me da esperanza me da tiempo para ustedes también ahí le oro al Señor por ustedes muchas cosas que me da me alarga la vida me alarga la vida como cuánto tiempo les di aquí antes de irme por causa de la pandemia como cuánto tiempo les di aquí en esas fiestas que hicimos cuántos meses varios meses varios meses estuvimos hermanos esos meses la bendición vinieron porque yo me estaba preparando para morirme ustedes supieron la vez que yo me devolví de estar en el paso Texas venía de camino para acá con ustedes llegué al paso Texas me quedé a dormir porque eran 12 horas de camino no podía manejar otras 12 horas por acá entonces llegué al paso Texas en la noche me quedé a dormir y en la noche el Señor me habló y me dijo Rafael Rodríguez tú me dijiste que cuando ya te quedaran pocos días te avisara para que arreglaras tu situación y me dijo ya se llegó la hora aún si te vas de aquí a Los Ángeles vas caminando en tu tiempo como diciendo ya no te mando yo ya no vas en manos de la compañía para que pudiera entender aquello me levanté como eso de las 4 de la mañana para agarrar camino para acá hermano me quedé asombrado de el paso para acá rumbo a Los Ángeles parecía que se había parecía que se había puesto una tormenta de las más horribles todo oscuro rayos y todo feo para acá miraba allá para donde yo venía de Macal en Texas todo clarito muy bonito y para acá algo horrible de ahí me subí a mi carro y di vuelta y me regresé yo le dije señor sin tu licencia sin tu bendición yo no me voy y no me vine y me regresé y allá estaba sabiendo que ya Dios me había dicho que se me había acabado el tiempo y en eso le dije señor pues ya me dijiste que se me acabó el tiempo y que voy a hacer cuando va a ser aquí voy a estar pues porque no me dejas ir a Los Ángeles que vaya en tu tiempo que vaya en tu voluntad déjame ir total voy si mañana me cortas el hilo pues no importa pero yo quiero ocuparme no quiero estar valioso y me vine y el señor dijo este negrito quiere trabajar anda el juez sigue un rato más y por eso estoy aquí por eso estoy aquí porque pongo ánimos de trabajar Dios te extiende la vida Dios te da salud el señor me sanó el corazón completamente hace unos meses atrás allá me hicieron unos análisis y me dijo un doctor especialista en el corazón usted dice que estaba enfermo y que iba a estar de por vida y que tenía el corazón muy grandote mentiras su corazón está del mismo tamaño que cualquiera y está más fuerte que uno de 20 años ay señor y eso lo hizo el señor y para qué pues para darle servicio a él acuérdense el evangelio ahora si va a pensar usted que es evangelio cuando oiga la palabra cuando lea la palabra evangelio evangelio es mi mundo y si evangelio es poder de Dios yo tengo que moverme en el poder de Dios evangelio es poder de Dios y eso es el área donde yo me muevo entonces tengo que moverme en el poder de Dios algo tengo que estar haciendo en este mundo una vez más les digo hermanos vamos a comenzar a congregarnos y vamos a comenzar a hacerlo diferentemente ya no vamos a congregarnos igual oiga bien va a haber quien va a creer esto y va a empezar a experimentar algo muy especial yo ya lo siento yo lo creo si no estuviera aquí queriendo mover a todo un a todo un batallón a donde no conoce no yo ya sé que es surreal y por ahí me va a creer uno me va a creer otra y así van a estar creyendo poco a poco y a uno y a dos y a tres y al rato cuando lleguemos a la mitad nos arrastramos al resto quieran o no quieran porque el poder de Dios va a estar ahí gloria a Dios y vamos a tener experiencias gloriosas con el poder de Dios el evangelio es poder de Dios nada más para probar ¿cuántos de ustedes tenían la palabra evangelio en su mente y la tenían como algo común evangelio ah evangelio ni siquiera otra religión simplemente evangelio una palabra que aparece en la Biblia no hermanos evangelio es tu vida evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo fíjate bien hace dos mil años ya luego te voy a hablar de esto porque viene en el paquete hace dos mil años más de dos mil años Cristo Jesús murió en la cruz ahí cuando Él murió ¿por quién murió hermanos? ¿y quiénes son nosotros? pero ¿nada más por nosotros? por todos ¿quiénes todos? todos nosotros fíjense bien el hombre se había distanciado de Dios era enemigo de Dios el hombre el ser humano en general y Dios quiso reconciliar al hombre con Él el hombre era enemigo de Dios y Dios quiso hacerlo su amigo y murió Cristo hace más de dos mil años por la humanidad veanlo de esta manera ¿cuántos creen que Cristo murió por la humanidad? porque murió por el pecador murió por todos ¿cuándo murió por todos? hace más de dos mil años y el apóstol Pablo en la segunda de Corintios dice si uno murió por todos Cristo murió por todos entonces todos murieron fíjense y es la verdad Cristo murió ¿por quién murió? por toda la humanidad entonces si Cristo murió por toda la humanidad toda la humanidad murió con Él pero Cristo no se quedó en la tumba Cristo resucitó y si murió y resucitó por toda la humanidad entonces la humanidad entera murió con Cristo y resucitó con Cristo pero Cristo no solamente murió y resucitó sino que se fue a su gloria porque tenía que entrar a la gloria para dar testimonio de que había derramado su sangre aquí en la tierra y que quedara sellado en gloria de que Él había muerto por toda la humanidad y entró a la gloria y se quedó en la gloria entonces ya toda la humanidad delante de Dios a los ojos de Dios está muerta pero como Cristo resucitó toda la humanidad está resucitada y como Cristo está en gloria toda la humanidad Dios de parte de Dios Dios la ve en la gloria te das cuenta hermano hermana porque hay tanta urgencia de que nosotros hablemos del evangelio el evangelio es Cristo que murió y Cristo que resucitó cuando le digamos eso a la gente y la gente lo escuche Dios va a derramar su gracia sobre ellos y ellos van a tener la libertad de hacer la decisión depende del espíritu del predicador me explico hermanos a mi me dicen hermano Rodríguez es que la gente ya no quiere hermanos oiganme bien yo he ido a muchos lugares a predicar y cuando yo he hecho el llamamiento las gentes van a entregarle la vida al Señor yo pienso que todo tiene que ver de la convicción de lo que estás presentando yo creo que tiene que ver con que tú sepas que es poder de Dios el que se está moviendo en la ciudad de Guatemala me invitaron a predicar en la iglesia central de una organización una organización muy conocida en Guatemala la iglesia príncipe de paz me invitaron a predicar en la iglesia central ya había ido por todas las iglesias de los pueblos alrededor ahora tenía que ir a predicar a la central y el día que llegué a predicar a la central me dijo el pastor general hermano Rodríguez discúlpenos no sabíamos cuando venía usted acá y de pronto nos dicen que era ahora el último día y perdón hermano Rodríguez pero hoy tenemos una pareja que está pidiendo la bendición de Dios se están casando hermano Rodríguez que hacemos nosotros le podemos dejar el servicio pero para ganar las almas yo le dije yo me gano las almas hasta predicándoles aquí a los que se van a casar de buenas hermanos y les di el mensaje a los que estaban pidiendo la bendición de Dios y al final les hice el llamamiento y se vinieron unos ahí que los que se casaron ahí seguro que cuentan el testimonio que el día que pidieron la bendición de Dios había muchas salmitas ahí entregándole la vida al Señor porque el evangelio es poder de Dios para salvación estamos entendiendo una vez más tú y yo nos tenemos que mover en el poder de Dios cuando tú leas te vas a dar cuenta que dice la palabra de Dios ahí en Mateo cuando habla de que el Señor Jesús fue tentado por Satanás dice el Espíritu llevó a Jesús al desierto fíjate bien el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por Satanás y el Espíritu ahora a través de nuestro Señor y Satanás quedó avergonzado lo que me llama la atención es esto que dice el Espíritu llevó a Jesús al desierto el Señor iba al desierto el Señor sabía que iba a ser tentado el Señor sabía que iba a una batalla pero él iba en el Espíritu ¿cómo debemos andar nosotros? solamente como hermanos comunes no hermano perdóneme usted ahora es templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo le dio la nueva vida y se quedó ahí a morar en usted ahora tiene que ser guiado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el mismo Dios todopoderoso en usted por eso es que el Evangelio es poder porque está presentando usted a Jesús que murió pero también que resucitó a Jesús que está en gloria el poder de Dios se mueve con usted denle un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya ahora dígame una cosa usted cree que nos estamos muriendo por estar en una iglesia con aire acondicionado con calefacción eso no nos quita el sueño que si la tenemos al rato gloria de Dios no la vamos a gozar pero dijo el apóstol Pablo estoy acostumbrado a cualquier cosa a vivir a vivir con calefacción o a sentirlo fresco aquí en el viento en estos días es que está el frío por todos lados gloria Dios cuál es el problema lo más importante es saber que lo que estamos haciendo es de parte de Dios lo más importante es saber que sentimos que hay los pescados aquí en nosotros lo que nos mueve eso es lo que Dios quiere que nos movamos en ese ambiente espiritual que no estemos ahí como dice la Biblia que muchos por mirar las nubes no siembran no, no que no estemos mirando que el tiempo que el clima que lo lejos que esto que aquello olvídese esos son pretextos del que no tiene el poder de Dios esos son pretextos del que no es movido por el Espíritu Santo el que es movido por el Espíritu Santo no se pone a pensar en simplezas hermano gloria a Dios el Evangelio es poder de Dios para salvación gloria a Dios venga conmigo y vamos a ver algo más ya lo entretuve mucho en esa escritura venga conmigo y vamos a ver que dice la palabra de Dios ahora vamos a ir a primera de Corintios capítulo 1 versículos 23 y 24 gloria a Dios cuántos han oído acerca de que Cristo murió cuántas veces hemos leído que Cristo murió cuántas veces hermanos hemos escuchado al predicador reprender la enfermedad en el nombre de Jesús reprender el espíritu en una persona en el nombre de Jesús muchas veces hemos escuchado que se invoca el nombre de Jesús oiga bien Jesús se llamó el niño desde que nació y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús no invocamos al niño que está ahí en el presente al invocar el nombre de Jesús estamos invocando a Jesús el que está en gloria el que ciertamente fue un niño el que creció en Nazaret como un adolescente y un jovencito llegó a la edad de 20 25 años todavía nosotros sabemos que Jesús antes de su llamamiento a su ministerio porque a su llamamiento tenía 30 años antes de los 30 años ahí andaba Jesús participando con nosotros en este mundo pero cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús no invocamos al Jesús que estaba ahí antes de empezar su ministerio empezó su ministerio y empezó a sanar y empezó a levantar a los muertos pero cuando invocamos el nombre de Jesús no invocamos todavía a ese Jesús ahí cuando ahora invocamos el nombre de Jesús estamos invocando a Jesús que está en gloria que nació de María que creció en Nazaret que predicó la el evangelio las buenas nuevas que murió en la cruz que resucitó y que está en gloria en otras palabras hermano hermana nuestra bendición viene de allá de arriba por eso dijo Santiago toda buena dádiva todo don perfecto desiente de lo alto del padre de las luces piensa en eso cuando usted se acuerda de Jesús piensa en esto la mayoría solamente decimos Jesús Señor Jesús ay Señor Jesús ayúdame Señor Jesús a cual Jesús estás invocando fíjate bien tenemos que invocar aquel que pasó por la muerte por la resurrección y que está en gloria y la Biblia dice hermanos que gloria está en el más alto honor en otras palabras en la gloria de Dios no hay un Dios con un cuerpo como el nuestro Dios no tiene cuerpo como el nuestro Dios es espíritu de manera que cuando nuestro Señor fíjese bien humanamente hablando murió y resucitó ya es un cuerpo aunque sea glorificado que va de aquí y el Señor con un cuerpo glorificado con un cuerpo que está capacitado para entrar a la gloria entró a la gloria pero allá en la gloria no hay alguien semejante a él porque luego leemos que dice se sentó a la derecha del patrio y por eso es que hay quienes ponen un viejito aquí y otro más joven aquí y dicen mira ahí está la derecha no hermano allá no había otro cuerpo como el de Jesús allá nuestro Señor entra con un cuerpo capaz de entrar a la gloria y es nuestro Señor el que se ve en la gloria por eso cuando Esteban ¿verdad? Esteban ¿se acuerdan de aquel que mataron a pedradas ahí en el capítulo 7 de Hechos? dice que cuando estaba muriendo Esteban que lo habían apedreado dice vio a Jesús en la gloria de Dios o sea no vio a Dios porque a Dios no se le puede ver vio a Jesús a Él sí lo podía ver vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios vio a Jesús en la gloria de Dios solamente a Jesús vio en esa gloria en ese resplandor solamente a Jesús vio y por eso no le entregó su espíritu a Dios uno tiene que entregar el espíritu a Dios pero Esteban le entregó su espíritu a Jesús le dijo Señor Jesús recibo mi espíritu Señor Jesús donde estaba Jesús estaba en el más alto honor estaba en la misma gloria de Dios ese Jesús es el que tú invocas ese Jesús es el que tú recuerdas ese Jesús es el que está en ti ese Jesús es el que se mueve en la iglesia ese Jesús es el que nos llora día a día bendito sea el nombre poderoso del Señor me estás me estás entendiendo hermano gloria de Dios ya tienen la escritura oiga bien allá en mi tierra dicen que una gota de agua puede perforar una piedra y cualquiera que pruebe dice jamás una gota de agua va a perforar la piedra pero le cae la gotita y otra y otra y otra y pasa los meses y pasa los años y cuando menos acuerdos hay un hoyo de este tamaño por una gotita que está ahí y déjenme decirles hermano les voy a dejar caer una gotita y esa gotita va a ser explosión les voy a dejar caer la gotita todos los días y verán que al rato van a ser un montón de hermanos y hermanas que no va a ver quien los afecta van a decir hermano Rodríguez no se estará emocionando yo vi esto hace 30 años aquí en el centro de los ángeles ahorita bien la iglesia que teníamos en el centro de los ángeles teníamos el servicio dominical aquí hay un testigo y hay otro hay otro hermanos teníamos el servicio dominical y antes de subir al servicio dominical un gran grupo de hermanos y hermanas ponían un montón de mesas pegadas una con la otra y en la orilla de las mesas ponían alteros de tratados así muchos terminando el servicio dominical se bajaban pero parecía que iban a recibir herencia desesperados que no les ganaran y venían y se ponían con sus manitas ahí sobre los alteros de tratados y ahí están orando para que el señor los usara y salían salía un varón y cualquier hermana por ahí madre soltera o que no fue el esposo se iba la hermana con sus niños y por ahí en la primera esquina que llegaba uno ya se ponía a predicar y la hermana y los niños repartiendo tratados y el varón predicando así y se iban por todos sus lugares por la tarde venían y me decían hermano Rodríguez aquí le traigo unas familias que nos ganamos allá en tal parque le traemos unas familias que nos encontramos por ahí en tal calle ya traían fruto ¿me entiendes hermano? a tal grado que una vez salimos con mi mujer le digo vamos a comer algo por ahí afuera y nos venimos acá rumbo a Huntington Park ya veníamos muchas cuadras por acá y por ahí escuché a alguien que predicaba pero con un gozo tremendo tanto que le dije a mi mujer déjame pararme unos cinco minutos hay alguien ahí que la verdad le está poniendo todo el corazón lo escuché un rato y de pronto le dije a mi mujer ¿quién será ese? ¡qué bárbaro! me dijo ya no conoces ni a tu gente es el hermano fulanito ¿cómo? sí me dice ahí estaba y me detuvo a mí me detuvo que era el que lo guiaba me detuvo ahí ¿por qué me detuvo? porque me identifiqué con su espíritu bendito sea el nombre poderoso del Señor oiga bien hermano Carlitos usted no se preocupe si no ha predicado antes usted tiene un corazón muy hermoso usted se entrega para servir en lo que sea usted no se preocupe usted simplemente déjese mover por lo que está empezando y al rato hable mucho hable poco lo que más importa es lo que se mueva el efecto de lo que Dios haga ya verá cualquiera de los hermanos cualquiera de los hermanos nada más háblale el corazón que el Señor rellene de esto y tanto y tanto dicen allá en mi tierra tanto va el cántaro al pozo hasta que se queda allá tanto les voy a dar este mensaje hasta que van a empezar y van a decir ay Señor hermano tenía razón yo he visto cosas maravillosas hermanos yo he visto cosas grandes gloriosas y me suceden cosas hay veces que les escribo a los hermanos en Facebook que toda una semana o dos semanas casi cada noche el Señor me da hay veces que en dos meses no hay nada pero siempre hay muchas cosas gloriosas así es que hermanos entremos en esa área guardémonos lo que dice la palabra de Dios así de sencillo mire lo que dice acá les dije primera de Corintios capítulo 1 versículos versículos 23 y 24 gloria a Dios posiblemente alguien diga el hermano Rodríguez no estará sufriendo aquí hace rato le dije al hermano Ruri hermano Ruri si quiere hagamos un arreglito aquí nada más es más le dije ya no le ponga nada aquí nada más hay que decirles a los hermanos que el próximo sábado que vengan en la tarde que esté el sol que se traigan una sombrilla y si es el esposo y la esposa ahí están en la sombrita para que pone cosas aquí o sea que mientras que no tengamos otro lugar este está bueno ¿verdad? dice así primero de Corintios capítulo 1 versículos 23 y 24 oiga bien le voy a leer de donde dice en el verso 23 nosotros predicamos a Cristo crucificado ahí me detengo fíjese lo que dice el apóstol Pablo nosotros los cristianos nosotros los líderes nosotros los que somos enviados del Señor predicamos a Cristo crucificado que tremendo que tendrá que ver la crucifixión de Cristo ya lo voy a leer en un rato más pero allá en Hebreos capítulo 2 verso 14 dice que como los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte y dice al diablo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte al diablo fíjese que fácil habla el apóstol Pablo y dice el apóstol Pablo nosotros los cristianos nosotros los servidores de Cristo nosotros los líderes cristianos predicamos que a Cristo crucificado fíjese bien dice para los que que dice ahí para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura pero para nosotros fíjese bien que dice pero para nosotros pero para nosotros que hemos sido llamados así judíos como griegos a los que ya pertenecemos a la familia divina ya seamos judíos o seamos gentiles para los que hemos creído en Cristo para nosotros es poder de Dios fíjese bien para muchos esto es una locura es una perdedera de tiempo pero para nosotros es poder de Dios que es poder de Dios el Cristo crucificado dijo nosotros predicamos a Cristo crucificado y cualquiera de los judíos se escandalizaba ¿por qué? porque los judíos esperaban un mesías guerrero un mesías poderoso que destruyera al imperio romano y que le devolviera a la nación de Israel su autonomía y no pasaba en lugar de ser un guerrero que viniera y destruyera a los romanos apareció un hombre humilde que se dejó crucificar y ahí estaba crucificado para los judíos tropezadero para los que no eran judíos y no eran convertidos a Cristo una locura dijo el apóstol Pablo pero para nosotros el ver el sacrificio para nosotros es poder de Dios es poder de Dios ¿cuántas veces hermanos nosotros hemos leído acerca del sacrificio del Señor cuántas veces habremos escuchado al predicador hablar del sacrificio del Señor y hay veces que nos pasa como aquellas mujeres que cuando el Señor iba siendo llevado a la cruz les dio tristeza y empezaron a llorar de ver como lo llevaban al pobre y el Señor las vio y dijo mujeres de Jerusalén no lloren por mí lloren por ustedes mismas como diciendo si no creen en esto que estoy haciendo más vale que se pongan a llorar por ustedes no lloren por mí yo me recuerdo hermanos mi madre era una mujer muy religiosa me refiero a mi tía con la que me cría ella lavaba ropa ajena dicen nací allá en mi tierra que le lavaba ropa a ciertas personas que tenían dinero le lavaba la ropa y se las entregaba ya planchadita y se pasaba horas y horas lavando y en los días de la semana santa cuando pasaban aquellas novelas del sacrificio del Señor mi madre era más agua la que tiraba de lágrimas sobre la ropa que el agua del arroyo si hermanos era una lloradera una lloradera y para que solamente lloraba por lástima y muchas veces piensen esto y sea honesto sea honesta hay veces que cuando oímos de el sacrificio del Señor de la muerte del Señor hay veces que hasta podemos llorar pero lloramos porque nos da lástima lo que le hicieron al Señor ¿me entienden hermano? tenemos una idea errada de lo que realmente debe de ser al contrario deberíamos cuando estemos escuchando que el Señor murió en la cruz que el Señor entregó su vida que el Señor derramó su sangre deberíamos estar sintiendo por dentro el poder de Dios pero sentimos otra cosa sentimos lástima pobrecito Señor como lo pusieron no hermano yo de pronto si me duele lo que le hicieron pero de pronto le digo Señor que bueno que te lo hicieron porque si no te lo hubieran hecho yo no estuviera fuera de la condenación yo no tuviera lo que ahora tengo si me entiendes Pedro sintió lástima por él dijo voy a ir a Jerusalén y los sacerdotes me van a quitar la vida ya voy a ir que dijo Pedro no Señor no 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 que no vayas a sufrir y el Señor hermanos no se acostó en el hombro de Pedro y empezó a llorar el Señor le dijo apártate Satanás ven ese estorbo no mira las cosas de Dios las cosas de Dios son para mirar la victoria las cosas de Dios son para mirar el poder las cosas de Dios son para tener una visión del espiritual acuérdese le dijo el Señor tú no miras las cosas de Dios tú no ves la crucifixión como la ve Dios tú no tienes al hablarme el propósito que tiene Dios en la crucifixión apártate de mí Satanás no era Pedro el que estaba sintiendo lástima por el Señor era Satanás el que estaba ahí haciendo el teatro para que el Señor no fuera pero como el Señor sabía quién es Satanás le dijo apártate Satanás me eres estorbo que tremendo no miras Pedro no estás mirando las cosas como las debe ver un hijo de Dios no estás teniendo la visión de Dios Satanás te está llevando por otro lado si me entiendes hermano entonces cada vez de aquí en adelante cada vez que escuches el sacrificio del Señor derramó su sangre del Señor en lugar de poner cara triste de compasión al Señor vas a sentir que tiembla tu cuerpo vas a sentir algo que se mueve dentro de ti y vas a decir el Señor ya me reveló que el sacrificio de Cristo es poder de Dios acuérdate Pablo dijo el sacrificio la muerte de Cristo en la cruz para los judíos es un tropezadero porque porque piensan que es un pobre hombre que vino acá y que se dejó matar y que no sirvió para nada pero lo que no sabían los judíos es que el Señor tenía que morir primeramente para libertarnos del pecado tenía que morir para vencer a Satanás y por su muerte era por el único medio que lo iba a derrotar de manera que tenía que pasar por ahí entonces hermanos nada más quiero que se quede esto bien claro que cuando usted escuche la palabra evangelio sienta y diga este es el medio en que yo me desenvuelvo evangelio ese es mi mundo pero el apóstol Pablo dice allá en Romanos 1 16 no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios entonces cada vez que usted lea la palabra evangelio si usted lee la Biblia gloria a Dios pero de aquí en adelante donde lea el evangelio ya no lo vea como lo veía o no lo vea y lo deje pasar o no lo vea y lo ignore porque todos nosotros casi la mayoría vemos evangelio ya estamos acostumbrados a leer la palabra evangelio estamos acostumbrados a oír la palabra evangelio no sabemos el significado cuando leemos que Pablo dice el evangelio es poder de Dios la próxima vez que usted lea evangelio va a sentir que se estremece la próxima vez que usted escucha al predicador evangelio ay aleluya gloria a Dios pero porque dice aleluya gloria a Dios porque evangelio es poder de Dios porque evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo porque el evangelio es mi mundo porque el evangelio es mi vida y si el evangelio es poder de Dios mi vida es poder de Dios gloria a Dios ¿estás entendiendo hermano? dos cosas importantes evangelio y sacrificio de Cristo evangelio y la muerte de Cristo en la cruz porque dijo Pablo allá en 1 Corintios 1 23 y 24 el evangelio para los judíos es locura que es evangelio la muerte de Cristo ¿por qué para los judíos es tropezadero? porque dicen ese loco vino diciendo que era el Mesías y miren como lo llevaron y murió ahí el pobre solo ni sus discípulos estuvieron con él ahí murió débil y nosotros no queremos un Mesías débil esperamos un Mesías poderoso y es un tropezadero tropiezan con ello porque no tienen revelación para los judíos tropezadero para los que no son judíos una locura no es lo que le dicen a usted en su familia cuando no le creen o no entienden lo que usted está viviendo ahora a mi me dijo mi madre esa que le platico en cuanto supo me dijo sabes que te vienes de Estados Unidos dejas esos aleluyas y te vienes acá a tu casa te ordeno que te vengas y le dije usted ya no me puede ordenar que me venga ya le entregué mi vida a Cristo ya le pertenece a Él y ya no puedo dejar este camino para los gentiles locura es una locura es asunto de locos no ve que de pronto estamos por ahí cantando en la calle y pasa la gente y se río nos gritan cosas tienen razón en gritarnos porque ellos nos ven como locos porque no tienen la revelación que nosotros tenemos para los gentiles es una locura dice pero para nosotros todos los llamados para nosotros los escogidos para nosotros los que Dios escogió de por ahí de por allá para nosotros los llamados ya seamos judíos o gentiles porque ya cuando vienes y eras judío ahora ya tienes la revelación ya cuando vienes si no eres judío Dios te da la revelación para nosotros ya seamos judíos o gentiles dice es poder de Dios poder de Dios entonces no se le olvide dos cosas importantes las únicas que vamos a aprender en esta noche y yo les estoy diciendo hermanos no es algo nuevo es algo que ya conocemos pero que no tenemos la revelación cuánto hemos leído la palabra evangelio cuánto hemos leído la muerte de Jesús el sacrificio de Jesús muchísimo cuánto hemos escuchado del predicador o de los hermanos en la práctica el evangelio la muerte de Jesús muchísimo tanto que ya nos acostumbramos a verlo como cualquier cosa como algo normal esto no es normal hermanos esto no es común esto es anormal esto viene de Dios escucha lo que te voy a decir el evangelio no comenzó hace más de dos mil años fíjate bien porque setecientos años antes el profeta Isaías en Isaías 53 vio el sacrificio de Cristo setecientos años antes y el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dice que Jesús dice Jesús fue crucificado desde antes de la fundación del mundo el cordero que fue entregado desde antes de la fundación del mundo ¿qué quiere decir eso? que esto estaba en el corazón de Dios que es eterno ojalá que me entiendas esto no es nuevo esta no es una religión que comenzó hace dos mil años hace dos mil años dijo el apóstol Pablo a los Gálatas venido el cumplimiento del tiempo cuando se llegó el tiempo cuando se llegó la fecha Dios envió a su hijo nacido de mujer nació para redimirnos nació para libertarnos en otras palabras hace más de dos mil años allá en Israel en el sacrificio ahí se cumplió lo que Dios ya había planeado pero esto no es de ayer esto no es de cuando me convertí cuando te convertiste no fuiste más con un pequeño arroyito ahí que apenas se veía que te uniste a este mar que es Dios no sé si me entiendes cuando creíste no era más que una gotita que venía cayendo del árbol y caíste al arroyo pero esto ya viene desde la eternidad esto ya viene desde antes de que el mundo fuese fíjate bien desde el momento es más fíjate bien cuando tú no has creído en Cristo estás destinado a irte a la condenación eterna cuando tú te entregas a Cristo tú sientes que ahora eres escogido por Dios desde la eternidad como te cambia la misión inmediatamente porque porque tienes la revelación te viene la revelación el apóstol Pablo dijo cuando le plujo a Dios apartarme desde el vientre de mi madre para que yo le predicar a los gentiles si me entiendes hermano fíjate lo que está diciendo Pablo hermanos andaba en contra del cristianismo y andaba muy feliz y andaba azotándolos andaba atrapándolos y dando su voto para que los mataran en eso andaba ese era su mundo en eso vivía y de pronto se convierte y dice Dios me apartó desde el vientre de mi madre ¿cómo está eso? porque ahora entró en el nivel de Dios ahora entró en el ambiente de Dios ahora entró en el ambiente divino ahora tuvo la revelación que ahora era corriente de Dios estamos entendiendo hermanos entonces como le digo cualquiera diría Rafael Rodríguez les está enseñando otra doctrina a los hermanos no hermanos es la misma lo que pasa que me estoy entreteniendo para que todos tengan la misma revelación y esto que yo les digo hermanos es algo que te marca es algo que te mueve y yo les digo hermanos yo no tengo ningún problema para enfrentarme solo a cualquier cosa yo me vine acá con ustedes para irme al frente de todos venga lo que venga pase lo que pase hermano y no se preocupa porque y tiene ánimo un montón de ánimo tengo más ánimo de los 71 años que muchos que tienen 30 porque porque no tiene la revelación que es espiritual y esto quiero que se quede en cada uno hermanos hola Dios no voy a parar y si me toca vivir dos años o tres años o cinco años solo que el señor me permita ver en cada uno de ustedes que se mueve ese mismo poder ese mismo espíritu para que el día que yo cierre los ojos tenga alrededor de mí una gran cantidad de hombres y mujeres con un espíritu de combate con un espíritu de poder con un ambiente espiritual tremendo yo ya les dije muchas veces y quiero que esto se quede claro y voy a mirar a la cámara creo que esta es la que me está captando para la televisión ya se los dije muchas veces quiero un día que el señor me lleve estar entre ustedes los que aman al señor y los que saben lo que estoy haciendo y que han luchado conmigo quiero estar rodeado de ustedes cuando se llegue ese día y si ven que alguien de esos que se han desertado y que andan por allá y que andan diciendo cosas y que luego vienen con sus lágrimas de cocodrilo por favor no me los deje acercar no los deje acercar échelos fuera por allá que se aparten no los quiero acercar quiero tener cerca de mí a hombres y a mujeres con el mismo espíritu que yo tengo no quiero tener a nadie que un día se fueron por otro camino no quiero tener a nadie hermanos que me dé temor estar con ellos quiero estar con personas un anciano una hermana un hermano un jovencito un niño porque aún hay niños hermanos muy positivos niñitos que yo sé que me aman niñitas que me aman estos hermanitos tienen unos niños que me ven y me abrazan como si fuera su papá me abrazan y muchos hermanos quiero tener a alguien así tomado de mi mano ese día y quedarme muy tranquilo sabiendo que acabé mis días entre gente llena de revelación de parte de Dios entre gente llena del poder de Dios y que me quedo entre ustedes porque sabes que hace unos nueve años atrás me fui enfermo a México siempre que me enfermaba me iba a mi casita a México iba muy enfermo a México y llegando la primer tarde esa tarde que llegué me puse a hablar con el Señor y empecé a orar bien según yo bien inspirado esperaba que el Señor me sanara a poco en ocho días en quince días y luego venirme y estaba apenas empezando a inspirarme a que el Señor me tocara y me dijo el Señor ya levántate y vete a Los Ángeles digo Señor pero si estoy enfermo levántate y vete a Los Ángeles Señor dijo levántate y vete porque quiero un avivamiento y le dije yo ahora si vamos a saber cuantos años era fue en el sesenta y tres le dije Señor a un hombre de sesenta y tres años le pides un avivamiento y me dijo el Señor yo fui el que te usé cuando tenías treinta y cuarenta y cincuenta años y así tenga cien o más años yo puedo hacer más todavía que lo que hice contigo cuando tenías cuarenta yo soy el Dios todopoderoso bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria a Dios entonces mi hermano mi hermana Dios puede hacer algo especial con cualquiera de ustedes no nos vamos a mover de acá hasta que el Señor comience en uno y en otro y en otro y en otro gloria a Dios por supuesto que a poco no nos vamos a ir predicando ahí en mi lugar pero en su casa en la escuela en la calle en el trabajo de pronto usted va a ir caminando y el Señor le dice detente y vete a esa persona hermanos yo he tenido hermanos en la iglesia no le digo he tenido miembros porque se oye feo yo oigo feo quien dice tengo unos miembros como diciendo tengo unos esclavos no Señor tengo unos hermanos yo he tenido hermanos a los cuales el Señor en la noche a las dos de la mañana les ha dicho levántate y vete a tal lugar acá tenía un hermano en la ciudad del monte cuando teníamos la iglesia del monte yo allí estaba estudiando a esa hora y a esa hora iba saliendo el hermanito ahí con su biblia debajo del brazo y me dice hermano me autoriza a salir y le digo a donde vas el Señor me acaba de decir que vaya a tal calle que allá hay un hotel un hotel donde hay muchos homosexuales que están pidiendo que él es libre y quiere un instrumento vete le digo se salió y se fue quien sabe como llegaría no traía carro y se fue para el fin de semana no tenía como siete hombres vestidos de mujer que estaban escuchando la palabra vestidos de mujer las mujeres que lindas mis hermanas solo vieron a un grupo de muchachas bonitas y no sabían que eran hombres que lindas mis hermanos cuando ya se trató de orar por ellos las hermanas se acercaban y querían ayudar y yo les decía no hermanos hermanos son mujeres aquí tenemos ese orden de que los hermanos no tocan las mujeres hasta que les dije son hombres hermanas son hombres y empezamos a orar por ellos y en cuanto orábamos por ellos caían al piso y cuando se levantaban ya se levantaban sintiéndose diferentes un hermano que el señor le dijo levántate y ve hasta el parte así de sencillo aquí hay un hermano el hermano Panchito yo no sé si se acuerden pero en la casa de su hermana una vez orando por su cuñado el señor le dijo ve a tal lugar porque ahí quiero comenzar una obra allá en México y de ahí el hermanito me dijo que hago hermano pues sabe lo que Dios le dijo pero yo ni sé hablar ese es asunto suyo ni modo que vaya yo a mi Dios no me dijo a usted le dijo vaya sí y se fue y yo tenía preocupación por él porque estaba recién convertido él y yo tenía preocupación dentro de mí pero si el señor lo mandó y allá estaba yo podando un árbol un pino allá en la punta del árbol y allá me acordé de que el hermano iba en camino para abrir la obra y empecé a llorar le dije señor me hubieras enviado a mí y me dijo el señor ¿a poco tú eres mejor que él? y me quedé callado y se empezó a mover el pino así como que se iba a caer le digo señor perdóname y ahí yo tengo un canto que se llama al llamado del señor y ahí pensando en este hermano que iba a abrir la obra empecé a cantar ese canto al llamado del señor yo voy contento y ahí empecé pero hermano Dios hace cosas maravillosas a una hermana como ven a la hermanita aquí con su esposo a una hermana en la noche estaba orando y el señor le dijo levántate y vete a la ciudad de Guanajuato en México hay un hotel que se llama así allá hay muchas prostitutas que me están pidiendo que la salve esta mujer no me llamó a mí que es rebelde ¿verdad? ni siquiera al esposo le dijo se levantó tomó dinero y se fue agarró un avión y se fue hasta llegar a Guanajuato México y encontró que estaba el hotel con ese nombre y se metió al hotel y le dijeron señor usted no puede entrar aquí ¿cómo que no? si me manda Dios si puede entrar pero le va a pasar no me pasa nada que la van a beber nombre ya parece que sí y se metió y empezó a ver y le dijo ven tú para acá y tú para acá así nada así nada de que a ver quién quiere no, no, no y me la llamaba y la llamó y les dijo ustedes han estado así pidiendo adiós y empezaron a llorar solita se fue solita hizo su trabajo ay, ay, ay qué lindo es eso eso puede suceder ha sucedido yo lo he vivido hermano yo lo he visto pero tenemos que movernos de esa manera nada más acuérdate hemos estado meditando en dos cosas evangelio y el sacrificio de Cristo el evangelio es poder de Dios y dice el apóstol Pablo nosotros predicamos a Cristo crucificado miren cualquiera diría hay que predicar de profecías y hay que hacer esto de aquello no, no, no predica a Cristo crucificado nada más de la revelación de lo que es el sacrificio de Cristo de lo que hace la muerte de Cristo para que murió Cristo que encierra la muerte de Cristo dijo Pablo nosotros predicamos a Cristo crucificado que para los judíos es tropezadero que para los gentiles es locura allá ellos para nosotros ya seamos judíos o gentiles es poder de Dios que tremendo es poder de Dios fíjate bien la crucifixión la crucifixión ya es tuya tú ya creíste en Cristo el que murió en la cruz si la crucifixión es tuya el poder de la crucifixión es tuyo todavía no hemos visto el poder de la resurrección lo vamos a ver después esa es otra cosa pero si tú crees en el sacrificio de Cristo ahí está el poder en ti acostúmbrate a verlo de esa manera no nada más a decir yo soy cristiano es más si decimos yo soy cristiano no estamos diciendo nada fíjate bien podemos decir más yo soy de Cristo pero yo soy cristiano prácticamente no estamos diciendo nada más bien podríamos decir yo soy del crucificado yo soy de la crucifixión la crucifixión es mía porque está hablando del sacrificio del Señor Pablo dijo nosotros predicamos a Cristo crucificado que quiere decir eso que si un hermano o hermana siente que alguien de su familia no le ha entregado la vida al Señor y quiere que se salve háblale del sacrificio de Cristo que le va a hablar busque que le habla del sacrificio de Cristo ¿cuántos han oído cuando yo les he dado mi testimonio el día que me tocó el Señor el día que me tocó el Señor había un hombre bajito de estatura y estaba hablando del sacrificio de Cristo y hablaba de una manera tan especial y tan preciosa que le corría las lágrimas y decía estaba en la cruz y se burlaban y se burlaban de Él y antes de subir a la cruz lo abofetearon antes de subir a la cruz lo coronaron de espinas y empezaba a hablar habló tanto del sacrificio de Jesús cuando menos acordé estaban corriendo mis lágrimas las sentí frías acá y yo dije ¿qué pasó? me toqué estaba llorando y en eso hermanos hablando del sacrificio de Cristo se bajó de donde estaba me puso la mano en el hombro y me miró a los ojos y me dijo no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz pecador me dijo hermanos yo ya estaba temblando y me dijo vete al altar pecador y llora tu pecado y me fui corriendo ya cuando corrí ya iba gritando ¿qué fue lo que me tocó? el poder de Dios fíjese hablando Él del crucificado yo he tocado por el poder de Dios entonces esto es algo que nunca lo había visto yo para darle testimonio esto sale de emergencia ahora que el día que me tocó el Señor me tocó porque yo recibí la revelación del crucificado ahí eso fue lo que ocurrió en mí entonces imagínese que usted quiere que alguien se convierta háblele del crucificado que el que predica quiere que Dios haga maravillas hable del crucificado Pablo dijo nosotros predicamos a Cristo crucificado nosotros le podemos decir a Pablo nosotros predicamos profecías porque a la gente le encanta y va a decir Pablo sigue predicando profecías y verás que te vas a ir apagando la iglesia porque las profecías son bonitas son interesantes pero el evangelio es poder de Dios predicar al crucificado es poder de Dios el diablo tiembla cuando hablamos de la crucifixión de Cristo porque Cristo lo destruyó lo derrotó le quitó el imperio cuando ocurrió la cruz del Pablo dale un aplauso al Señor con todo tu corazón ya me vas entendiendo algo va a suceder en quien menos esperas alguien va a tener una experiencia algo va a estar sucediendo va a empezar en alguien y si nos envolvemos en esto lo más probable es que Dios empiece a mover gente que están esperando por ahí algo que suceda algo y cuando nos movemos en el poder de Dios como que aquello tiene imán y atrae a la gente nosotros abrimos en el centro de Los Ángeles en el 90 y alrededor había muchos apartamentos y cuando menos acordábamos llegaba gente y llegaba gente y al rato testificaban y decían allá estábamos en aquel apartamento pero oyendo las predicaciones que oyendo los cantos porque hermanos también con los que cantan se siente la presencia de Dios oyendo los cantos oyendo las predicaciones ya no nos pudimos resistir y dijimos para que estamos acá en la casa vamos a meternos con los hermanos nadie los invitó de nosotros solitos caído fíjese que precioso podemos nosotros hablar de muchas cosas por ejemplo cuantas veces dicen venga vamos a tener una reunión lo vamos a enseñar a evangelizar y le dicen mire cuando le abran la puerta rápido mete el pie para que no la cierre usted mete el pie y el dueño que le corta el pie ahí con la puerta que tiene que ver eso vaya con el propósito que Dios lo dirija y empiece a hablarle de que Cristo murió en la cruz y que murió por él y que le trae el regalo de Dios que Dios lo mandó a darle la vida eterna porque Dios quiere que esté con él por toda la eternidad y las cosas cambian ojalá que me entiendan hermanos pero algo tiene que suceder y yo les digo hermanos ya la batalla está ganada ya la obra está hecha ¿por qué? porque ustedes son fieles al Señor aquí están yo soy el responsable de esta obra no es Marquitos no es nadie más soy el responsable de esta obra y estuve un año fuera y vengo a encontrarlos aquí que ni se despeinaron siquiera quiere decir que el diablo no tiene autoridad sobre ustedes quiere decir que el Espíritu Santo está en medio de la iglesia hermanos el Espíritu Santo está de dos maneras en la iglesia está como iglesia con la influencia en toda la iglesia y está morando individualmente en cada uno y le digo el Espíritu Santo está entre nosotros ha sido sencillo y por lo tanto esto lo tenemos ganado nada más es cuestión de dedicarle el tiempo y dedicarle el tiempo a lo que debemos dedicarle el tiempo hoy solamente vimos dos cosas el sacrificio de Cristo y solo en parte porque de esto hay mucho solo en parte y evangelio dos palabras sacrificio y evangelio no es cualquier cosa y sin embargo nosotros a veces nos quedamos con la idea la muerte de Cristo a la muerte de Cristo otro que murió no es otro que murió la muerte de Cristo es única fíjate bien porque había tres muriendo en la cruz cuando Cristo murió había dos ladrones y el Señor y si uno se pone a ver las cosas humanamente parece que uno de los ladrones fuera muy valiente porque se estaba burlando y se estaba burlando hasta del Señor y dijo a ver si tú eres tan poderoso a ver bájate de la cruz a ver bájanos a nosotros se estaba burlando de la muerte cualquiera diría pues como que era más valiente el ladrón que el Señor pero el ladrón estaba muriendo su muerte natural estaba muriendo como un ser humano caído y el Señor estaba llevando el castigo de toda la humanidad si oías que el Señor no respiraba es porque no podía respirar porque estaba llevando y sufriendo el castigo no llevando los pecados sino sufriendo el castigo que merecíamos todos nosotros la muerte del Señor es única por eso recordar la muerte del Señor tiene que suceder algo trata de aquí en adelante cuando escuches o cuando leas la palabra evangelio acuérdate es tu mundo es donde tú vives es lo que tú respiras es lo que te da la victoria porque ahí se encierra el sacrificio y la resurrección de Cristo nada más con eso con que te recuerdes lo que significa lo que significa la palabra evangelio y sacrificio amén hermanos bueno yo creo que ahí nos vamos a detener por este día gránese eso si quiere cuando usted vaya a leer la biblia busque ahí hasta en la concordancia sacrificio de Cristo muerte de Cristo evangelio ahorita que hay tanto que leer busque por ahí en internet y diga evangelio que quiere decir evangelio ahí le va a sacar usted más todavía sacrificio muerte de Cristo que quiere decir y ahí va a decir ay esto no lo habíamos visto esto no lo dijo el hermano y se va a enriquecer más en cuanto a eso y va a comenzar a ver el fruto de aquello amén hermanos que Dios me los bendiga mucho